No quiten, no roban, sin dudas de la morir viento No quiten, no roban, cada día, sin dudas de la morir viento No puedo que quiten, no roban, cada día, sin dudas de la morir viento No quiten, no roban, cada día, sin dudas de la morir viento No puedo seguir, no puedo vivir, el día a día, para que quiero beber No puedo seguir a ser, las rodillas que me hacen, para que quiero beber A mi cama quita la cara, a mi cama quita la cara No puedo seguir, no roban, cada día, sin dudas de la morir viento No quiero ir a病d��� No puedo seguir a la morir viento No puedo seguir a la morir viento No puedo seguir a la morir viento